¡Suscríbete al canal! 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 año, como son hermanos, decidieron que la pandemia los, ah, no, todavía no sabían de la pandemia, pero decidieron que los iba a unir este año, quizás. ¿Qué fue lo que pasó? De la panquedemia. No, es que, perdóname, es que estaba viendo ventaneando, ya ves que es de cuatro a cinco, entonces, esto. Ajá. No, me equivocaste el horario, pero a ver, dinos. Ya terminó. Este, sí, mira, desgraciadamente, afortunadamente, el proyecto surge en este, en este inicio del año, y ya estábamos grabando acá, bien, bien sabrosamente, ya sabes, oye, no, hermano, mellizo, fíjate. Te quiero. Y que no sé qué, al final de cuentas, pues, ya cuando, ya habíamos grabado las baterías y los bajos en el estudio para que nuestro EP iba a salir hace unos meses, y justo empezando la grabación de la batería, perdón, de la guitarra teclado, pues, si viene todo este fin del mundo, ¿no? Y, pues, a raíz de todo esto del fin del mundo, de este año negro 2020, año negro, oso de bosque, oso negro, y entonces, pues, nos tuvimos que adaptar a todo, a todo el, a la nueva forma de hacer música, a la nueva comunicación, a la nueva convivencia, entonces, pues, nos estamos adaptando, y, pues, ahorita, pues, nuestro lanzamiento de EP, que iba a ser totalmente con público y sana convivencia, pues, este, pues, lo hemos venido haciendo a través de los medios digitales. Pues, pues, sí, tuvimos que adaptarnos todos, porque yo también estoy acostumbrada a tenerlos aquí, cara a cara, en la cabina, darle sus apes o sus pellizos para que estén quietos, pero, tú has recibido unos cuantos, pero, bueno, la situación es que, como dices tú, hay que adaptarse. Entonces, estaban en esta idea, mi querido Panqué, de, que, bueno, Panqué, en realidad, se llama Héctor, ¿verdad? Sí, así es. Ya, así te conoce, y el mismísimo Ruth, se llama Gustavo, ah, pues, hasta me fui al registro civil. Nadie sabe mi nombre verdadero, Ruth, ¿qué pasa? Gustavo, Gustavo. Entonces, pues, resulta ser que mis amigos, queridos, Panqué, pues, nos va a platicar justamente de este EP, que, bueno, cuando iniciamos el programa, estábamos checando el primer sencillo, Córdoba Dub. Entonces, cuéntanos de las rolas propias que ya tienen, de los sencillos propios, pero también le están mandando unos remixes a manera de tributo de bandas que ustedes reconocen. Sí, sí, pues, tanto mi hermano y yo, al ser músicos, pues, que nos hemos dedicado toda, bueno, gran parte de nuestra vida a estudiar y estar tocando con bandas, en su caso el bajo, yo la batería, en esta ocasión decidimos meterle más a las tecnologías, donde igual ya no es tanto tal cual yo grabar las baterías, ya suele grabar los bajos, sino agarrar sonidos, ampliarlos, modificarlos y estar, este, intentando esta otra forma de producir música que no habíamos hecho. Yo lo había hecho, pues, como por gusto, por hobby, pero tal cual así de sacar un disco, decidir hacer esto, pues, no, y se dio porque a los dos nos gusta mucho el dub, ¿no? Entonces, cuando platicamos, dijimos, pues, tenemos que hacer algo dub, porque, o sea, al ser bajo y batería desde que empezamos a tocar, que, por ejemplo, coincidimos con Tierra Mojada, coincidimos con Olinka, este, jugábamos mucho esa parte del dub, ¿no? Entonces, a la hora de estar componiendo, pues, decidimos irnos para allá, se viene esto de la, de esta cuestión de salud, ajá, y es que echamos mano de estas herramientas que yo ya medio venía manejando, empecé a componer, le empecé a mandar mis maquetas, si le gustó, me dijo, pues, va, hagámoslo de esa forma, seguimos trabajando, pimponiendo información, todo por watts, y así es como hemos ido construyendo este, este proyecto, decidimos lanzar este, este primer sencillo que originalmente no iba a ser esto, o sea, porque teníamos el plan, ya el calendario de, de grabación, se terminaron bajos baterías, la siguiente semana, justo cuando comienza el, el, el confinamiento, es que teníamos ya el calendario de, de guitarristas, que nos iban a acompañar, que ya, ya habíamos hablado con ellos todos, se viene abajo, esto, y, pues, bueno, es una forma, también este, EPS, esta música, estos remixes, es una forma de adaptarnos y de, de no detenernos, ¿no? De seguir dándole salida a este proyecto que en un principio lo imaginamos, pero de otra forma, y ahora se está convirtiendo en esto, y lo mejor, creo que de todo es que, pues, nos está gustando, nos está gustando mucho esta nueva forma, es algo que no habíamos hecho, y estamos bien contentos, y agradecidos contigo por el espacio. Ah, bueno. Bueno, eso aparte, ¿verdad? Pero qué bueno que los hermanos, cuando los hermanos se encuentran, porque, pues, ustedes andaban dispersos, aunque tengan su cicatriz de cadera, ¿verdad? Andaban dispersos, y qué bueno que la música los está uniendo nuevamente con este proyecto, que ahorita me van a explicar, o, bueno, le van a explicar a la banda cuál es el top, el subgénero del reggae y el reggae, qué lo hace diferente, cuestiones así para que, pues, obviamente, quienes no conozcan, pues, sea el momento, ¿verdad? Pero miren ustedes, le vamos a mandar saludos a Lino Aguirre, también a Leo Zúñiga, saludos, Ruth Milka, gracias, Carlos Romero también. Leo, dice saludos a Ruth y Panqué, o sea, no a Panqué y los Ruth, sino Ruth y Panqué, ¿vale? Ruth o Ruth. Por eso, Ruth, a Ruth y a Panqué. También a Ruth. Bueno, nuestro amigo Joaquín Lizardi, señor automóvil presente, saludos, Ruth, de señor automóvil, gracias. También Antonio Obrador. Ricardo Becordia, saludos muy, querida Ruth, nos vemos pronto, yeah. Aquí el mismísimo Ruth ya se está manifestando y diciendo que ya tiene nervios el joven. O sea, él lo manifiesta de diferentes maneras. Lisbeth Díaz, saludos. También yo, pues, aquí callándolo al joven, ¿no? Luis de Peyoló. ¿Qué onda? Saludos, carnal, es un abrazote. Bien, entonces, también Mielecita Córdoba, saludos, los queremos y extrañamos. Gracias. Y Lalo Equinoxio, pues, también aquí nos está enviando saludos. Déjenme decirles que también, pues, la banda que le ha dado like, así que de repente pasan y hay una entrevista y le dan like y luego se van. Pues, bueno, son Emanuel Quirós, Pablo Hernández, El Fego, Manuel, los Ruth Boys. Ruth, Ruth, Ruth. Eso, los Ruth Boys. Ricardo de Cordia, Joaquín, Sonic Albagu, Lalo Equinoxio, Fabián Noriega, hasta las argentinas, Edgar Morales, Jesús Mireles, Laura Joyner, querida prima, abrazos. Y para tu hijo también, Héctor Villagómez, Alfa Huerta, Dior Marek, Mielecita Córdoba, ya ven. También Alec Caraja, Armand Logan, nuestro amigo Alfredo Cotalla, Arwi González, Salvador Arciga, Ubito Trasher, Miri Castaneira, José Antonio Hipólito, Oscar Penagos, Rodríguez Reyes, Inés Aventura. Así que, pues, muchas gracias a ustedes. También a Rosy Rose Ochoa. Saludos a todos. Y, bueno, pues, a ver si mi querido Ruth, ¿le puede responder a Ruth cuál es la, pues, la diferencia o la conexión entre el dub y el reggae? ¿Cuál es la diferencia entre Ruth y Ruth? No, no. Ándale ya, amigo. Dentro del reggae music hay diferentes, perdón, diferentes estilos. Entonces tenemos el reggae roots, tenemos el reggae jungle, el reggae dub, el reggae rock reggae, el reggae lovers, hay infinidad de diferentes reggues. El reggae en general se le considera a todos estos, a estos multisonidos, multidiferencias, ¿no? Y el reggae dub se caracteriza a partir de todos estos géneros, subgéneros del reggae, que es totalmente instrumental, mucho ruidismo, pachequismo, mucho explotar la sonoridad de los delays, de las reverberaciones, explotar el sonido del batería bajo. Ese es el reggae dub. Y el reggae, digamos, el reggae como mayormente se conoce, o el reggae, pues es el que es cantadito, ¿no? Para meternos como en problemas. Ahí está, ya con eso, ya con eso, y que muchos pues ya están dentro de esta cultura rastafari, bien clavados, entonces es toda una ideología que, bueno, hay muchos que hasta llegan a confundir, ¿verdad? Con otro género que no quiero mencionar, pero bueno, el reggae, y el, ahora ustedes están dentro de este rollo top, instrumental, pero de repente en alguna rola sí se oye algo de vocecillas, ¿no? O ya estoy medio mal. Sí, como parte de los procesos que a mí me ha gustado siempre como el sampler, antes me salía a grabar con un micro y me iba caminando, pues ahí al centro, iba grabando, capturando como, pues el sonido de la calle, todo esto, y eso lo he hecho desde hace mucho tiempo, siempre lo edito, ¿no? Busco partes, este, las repito y hago como loops de eso, entonces eso me acostumbré a hacerlo, y en esta ocasión, pues también decidimos integrarlo a manera de prueba y error, fue como, a ver, me gustó esto, lo acomodo, lo corto, lo pego, se lo mandaba y me decía, pues esto sí me late, esto no, y ya lo íbamos acomodando. Entonces sí, tal cual no son formas canción como las conocemos, o sea, con esa estructura de introducción verso coro, sino la exploración es un poco más de texturas, más espacial, y el sampler viene como a dar esa, la voz humana tiende obviamente a buscar esa conexión con el escucha, y encontramos cosas bien interesantes, ¿no? Hay sampler de marchas feministas en unos temas, hay sampler de, pues de un vato, de un gabachón que anda hablando sobre, sobre cómo se siente las vibraciones del bajo en el pecho, y cómo eso te invita a moverte, ¿no? Eso fue en un contexto de música house, y lo pasamos acá. Entonces es como también una postura política desde el sentido, desde el punto en que podemos apropiarnos de las cosas, mezclarlas y dar un mensaje, que eso es también lo que estamos, el mensaje que nosotros, lo que vivimos a diario, lo que vemos, contamos una historia a través del sonido, es lo que buscamos también. Exactamente, es justo lo que, lo que le iba a preguntar a, a Ruth, que ya se está peleando acá con Yuridia, que ya le dijo, hola, Gustrago, y ella pelangó, y él le dijo pelangocha, y no le está dando el chisme, en lugar de estar en la entrevista, a ver, Gustrago, Ruth, oye, pues justamente de, de la cuestión ideológica, a pesar de, de ser más instrumental, a pesar de estar en este rollo, dub, o dub, pues cuéntanos, no, porque dub ya se oye como una marca, ¿no?, de, de, pero bueno, y de champús, pero a ver, mi querido Ruth, cuéntanos en sí, cuál es este objetivo, hacia la, hacia su público, hacia la sociedad, qué es lo que le, le, le quieren proyectar, con su música. Oye, no, Ruth, eso ya es una pregunta de examen, ¿eh?, pero está bien, vamos a, a indagar sobre, sobre el contenido. Tú me dijiste que te preguntara eso. Perdóname, ¿no? Bueno, la propuesta originalmente surge de, totalmente, explotar la sonoridad, batería bajo, a través de las composiciones, de nuestra experiencia, como creadores, como artistas, pues incluimos toda la serie de convivencias, en este, en este caso, en este proyecto, empezamos a incluir las vivencias sociales, y empezamos a incluir este discurso, este diálogo social, porque, a partir de, de nuestra visión como artista, y, en estos 20 años, pues definitivamente, tenemos, de cierta manera, un, un rango de responsabilidad social, y hacer denuncia, mención, como lo menciona Panqué, hay temas enfocados, totalmente, al, al este sentido feminista, hay otro tema muy interesante, que está por salir, que está enfocado a, a la gente que quiere, llevar un músico a su fiesta, y este, pues ningún apaga, ¿no? Este, y esas son las experiencias, sociales que adaptamos, y tratamos de reflejar, en el proyecto Panqué And Up, y como te repito, este, como músico, como artista, y como, y como hermano mellizo, pues creo que tenemos, esa responsabilidad, de convivir sanamente, sanamente, y porque te andan diciendo, Gustra, Gustrago, a ver, ¿por qué sanamente, Gustrago? ¿Sabes qué? Ahí le escribieron mal, porque en realidad es Gustambo, entonces. Ah, Gustambo, la pandemia está haciendo, como esponjarnos un poco, ¿no? Miren, Víctor Cortés, yeah, Panqué, Andruth, yuridia, Risa y Risa, Rosy Rose, Ochoa, saludos, y también nuestro amigo, Dante Escamilla, pues nos dice, y ahora, justamente, quisiera que me platicaran de este EP, que obviamente está en proceso, ¿no? Pero, ¿qué rolas va a tener, a contener, ¿cuáles va a integrar? Porque, por ejemplo, estaba checando estos remixes, o sea, lo que no entiendo es si este EP es de todas sus rolas, de rolas originales, o bien, va a contener también esta de Watadub, Badoop, Poledub, ¿qué rola va a contener? Es un EP de cinco temas, son otros, estos remixes están hechos especialmente para las redes, a manera de, o sea, eso no va a venir en el EP, ni va a estar en el Spotify, ni nada, o sea, es como una, un lado B, que es algo que también se ocupa mucho en el Dub, ¿no? Es como, como tener versiones especiales para ciertas plataformas, donde no la vas a encontrar en otro lugar, ¿no? Son canciones de la pandemia. ¡Uy, dale! Entonces, lo que ahorita estamos checando en sus redes, alias Facebook, ¿son solamente para las redes? O sea, ¿no las van a, a meter en este EP? El EP que está por, por salir, si está, está Córdoba Dub, ese sí, si va a estar, y son otros temas, aquí la parte de la, de la, de la conceptualización de, de los temas, tiene que ver con, al, al ser este reencuentro, donde ya había pasado bastante tiempo que no habíamos tocado, eh, buscamos que fuera, eh, temáticas que nos representaran, tanto en la actualidad, como en el pasado, y parte de invitar a ciertos guitarristas, lo que ya no va a poder ser publicado, sino hasta después, se puede decir que tenemos ya un disco enlatado, adelantado, pero, ahorita de lo que va a salir, eh, son guitarristas con los cuales convivimos en el año 2000, 2001, 2002, ¿no? A principios de, cuando estábamos muy activos también con la primera banda que, que tuvimos, que se llamaba Tierra Mojada, y, era como reencontrarnos con toda esta gente, y toda esa vibra con la, que al final son compañeros músicos con los cuales crecimos, ¿no? Y, y en ese sentido, también buscábamos que los temas del EP nos representaran, ¿no? Hay una, mi, bueno, nuestra madre, eh, se fue de esta, de este plano existencial hace tres años, entonces hay un tema que es, que lleva su nombre, este, va a salir también, este, como manera de, de representar esta femineidad, esta, esta onda maternal, esta parte de la ternura, ¿no? Esto que cuida, es que es algo muy íntimo, ¿no? Decidimos, este, pues hacerlo juntos como una expresión amorosa, hacia, hacia nuestra madre, este, queremos hacerlo parte de este, de este inicio, esta, esta reflexión que nosotros como vivimos de la música, donde cuestionamos un poco los valores de, pues a quién sí le pagas y a quién no, y qué te lleva, es una, es un cuestionamiento sobre la cultura, ¿no? Y sobre el arte, este, por qué mucha gente no está dispuesta a pagar por ello, ¿no? Que les parece que es algo como que, pues tú con aplausos larmas, ¿no? Es un poco eso, también tiene que ver esto, desde nuestra perspectiva como hombres, sin opinar ni nada, nada más, pues, pues sí cuestionar esa violencia que ejercemos, ¿no? Hacia, hacia la mujer, hacia estos sectores, este, de, hacia los niños, hacia los ancianos, hacia nosotros mismos, hacia otros hombres, ese es ese cuestionamiento también, hablamos de, ¿qué otro tema? Y, ah, yo creo que es este, este, se llama, se llamará, bueno, se llama Profundidup, que es un poco, un tema más contemplativo, más, este, con beats muy, en el, en el, en el, en el doba hay un, un ritmo que se llama, este, stepper, que es como un, es un bomboso, así muy, muy seguidos, y es, y son un tanto bailables también, y tiene que ver con, con esta parte, de lo que comentaba hace rato, de, de, cómo cada quien experimenta la vibración de la música en su cuerpo, cómo se manifiesta en el cuerpo, y eso a dónde te lleva, ¿no? A dónde te remite. Entonces, básicamente, esto es lo que, lo que buscamos en este primer EP, algo que nos representará, que es como la primera carta de presentación, donde, pues, sería nuestro debut, este, nuestro plan B de debut, porque el otro, pues, se quedó ahí en el estudio. Ay, eso les pasa por ser mellizos, de veras. ¿No? Bueno, oigan, y la de, la del, el polecea. Ah, pues, esa, es, es un tema de, 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 que nada. No, espera, espera, panqué, es que te vas, y te vienes, te vas, y te vienes. A ver, ahora sí. ¿Ya? Ahí estoy. Ok. Como parte de esta, también este, esto que nos ha formado durante todo este tiempo en la escena de reggae, pues, obviamente, digo, no porque yo toque ahí, pero, pues, está Rastrillos, está, Herberos, está anti-doping, ¿no? Usted, Ruts toco con anti-doping, yo ahora, ahora estoy con Rastrillos, y por ejemplo, una de mis grandes influencias es, este, el baterista de Herberos, ¿no? Hans Moez, este, él no lo sabe, pero yo soy su fan número uno, también soy fan de chino, del baterista de Rastrillos, que eres cantante, para mí es un sueño estar tocando con esta gente, porque pues, yo los admiré desde, desde muy joven, y decidimos hacer eso, bueno, ok, este, yo empecé como, a experimentar un poco, y se dieron estas como, mezclas, y jugando un poco con los, con los juguetitos estos que tengo en casa, y pues empecé a sacar estos remixes, y, y pues, no sé, nos parece también muy chido como, como rendir tributo, y agradecerle su trabajo, y que hayan abierto esta, este, este camino a tantos músicos, y a tanta gente, y que hayan hecho bailar a tanta gente, alrededor del mundo, ¿no? Y, y eso es como también un acto, pues también amoroso, musical, donde, donde les, les decimos, este, que nos gusta su trabajo, y lo respetamos, y, y que queremos, este, pues en algún, algún momento poder alternar con ellos, ¿no? Qué bueno, eso, eso está maravilloso, porque, que admires a un colega tuyo, o sea, habla muy bien de, de ti, y de muchos que, que lo hacen, pero sí sería bueno que le dijeras, déjame, este cachito que acabas de decir, se los voy a mandar para que, para que estén enterados, hombre, porque, sí es importante, ¿no? Es importante el, el decir lo que piensas de alguien, y de cómo lo admiras tal cual, así que, hay que aprender, Ruth, miren, le vamos a mandar, aquí saludos al mismísimo Joshua García, hola Ruth, en familia, en familia viendo Fusión Rock, muy buena entrevista, saludos a Lungle, que ya va a ser su, cumpleaños, también saludos a Sara, Chox, Cajitivo, herman, ¿qué? Hermayizos, convivan, no, por eso, por separado, ¿verdad amigo? Tanto trabajo que costó el haberlo separado, para que otra vez, subirlos, está bien, aquí es la sana convivencia, pregunta Dante, ¿sí? Sí, ¿qué? ¿qué? ¿perdón joven? Aquí es. Eso, Ingrid, pues también nos manda, sticker, y pues bueno, le agradezco a la banda, que se está poniendo en contacto, con nosotros, bueno, nuestro señor productor, dentro de unos tres minutos, aproximadamente, nos va a solicitar, que vayamos, a una rola, en Mexiquense Radio, para agradecerle, a toda la banda, que nos está escuchando, que ahí pueden, estar, checando la música, de Roots, ah no, Panqué, and Roots Córdoba, de, con Root, entonces, pues bueno, ahí lo van a, a poder escuchar, pero aquí en el, en la transmisión, pues vamos a continuar, con esta entrevista, así que, amigos de Radio Mexiquense, ok, Mexiquense Radio, nos vamos con esta, con esta, con esta, ellos son Panqué, and Roots Córdoba, en Fusión Rock, y quédense, a sentir, este buen ritmazo, vámonos con ella, listo, pues bueno, por allá, ya mandaron a la rola, nosotros seguimos, acá, y bueno, como se pueden dar cuenta, Roots, Roots, viene medio raro, quiere distraer a Roots, para que, Panqué está hablando, pues, todo se distraiga, pero no lo logra, tírate, es que yo soy, el medio malo, y él es el bueno, ah, y no hay intermedio, ah, yo soy la que está, entre ustedes dos, mira, Roots, Roots, y Roots, pero oigan, qué gusto, qué gusto, de verdad, tenerlos por acá, y, y que bueno, finalmente, tuvieron esta decisión, no es que haya sido, mala decisión, así tenía que ser, porque finalmente, están trabajando, de otra manera, y pues, muchos de los que lo siguen, pues obviamente, van a esperar con ansias, ese material, ese EP enlatado, como dices tú, va a ser, va a tener como, como un corte medio político, ¿no? Porque lo enlataron para, pues vamos a esperar unos meses, para que salga la luz, pero, pues seguramente, muchos de los que lo siguen a ustedes, por sus bandas paralelas, pues obviamente, van a estar más que puestos, y los nuevos fans, obvio, van a estar más que contentos, ¿no? Tienen pensado, grabar algún, video, oficial, de alguna de, de las rolas, o del primer sencillo, a ver Ruth, deja que hable de Ruth, deja, porque este muchacho, no ha hablado, ya ves que nada más, abre la boca, pero no ha hablado, creo que sí, efectivamente, este, no, claro que sí, la amistad, tenemos, programado, mucho material, audiovisual, seguramente, a finales de agosto, estaremos haciendo, un par de, lab sessions, y video clip, oficial, pues paralelamente, para que en unos dos meses, esté ahí, rolando, y este, pues estamos, en la gestión, totalmente a distancia, programando, para que, pues a este ritmo, que a este ritmo, que tenemos, este, pues no sé, cada mes, cada 15 días, lanzando material, tanto el EP, que está por, subirse a plataformas, y esperen menos de 15 días, un mes, y a su vez, pues todo este material, visual, y sobre todo, la bonita convivencia, de hermanos mellizos, ¿no? porque tiene años, que no tocamos, y ahora menos, ¿no? Todo va a ser, a distancia. Bueno, pero también, convivencia musical, y convivencia familiar, porque, tampoco, tampoco se han visto mucho, que digamos, pues casi no nos vemos, por lo mismo, de que, pues, él es más rockstar, y yo, pues soy rockstar también, pues no nos vemos, en año nuevo, o en, este, o en navidad, de hecho, justo en el convivio, de año nuevo, del año, de este último, creo que fue cuando, platicamos, y surgió la idea, de armar este, este bistec, ¿no? Pero este, este guisado, le digo, pues hay que hacerlo, porque si no, se enfre el guisado, pero sí, casi no, casi no nos vemos, ¿eh? Sin llorar. No, si lloren, es importante que lloren, porque, pues queremos conocer, sus sentimientos, como hermanos, y, pues bueno, a lo mejor esta grabación, sirve para algo, ¿no? Oigan, saludos, lumpen, categoría, cámara con ponchito, Córdoba, que saque, de la que lo pone así, ¿ya ves, Robert? No nos enseñes nada, no, 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 saludos a, saludos a Regina Córdoba, también a, aprovecho, aprovecho, señora Chox, dice, ya saquen el guisado, el guisado, no el chupe, Ingrid, saludos también, sí, amigos, saludos, qué bueno que no eres como él, panque, qué bueno que no eres como Ruth, qué bueno que mantienes tu distancia, ¿verdad? es un, es una balanza esto, es un equilibrio, hay que estar ahí, fíjate que también me di cuenta ahora que estábamos grabando, de años que ya no habíamos trabajado juntos, ya en este proceso creativo de estar así todo un día y seguido tres, cuatro días en el estudio, este, pues yo dije, güey, pues a ver cómo, cómo, cómo me va, cómo nos va, pero me di cuenta con, con eso de que este, este cardal es así, y que, es, es, yo, yo con el tiempo he aprendido como a, a ser un poquito más metódico en la forma de trabajar, o sea, yo trabajo todo en casa, llego con la tarea hecha por decir, y ya sé que quiero, igual también, pero él, él tiene otra forma donde, dice sobre la marcha, entonces es, yo, yo muchas veces no me permito el S sobre la marcha, ¿no? Yo quiero como controlar a veces mucho. No es sobre la marcha, es alá y se va. Y, pero es, es chistoso porque nos hemos complementado, o sea, tanto que él dice, güey, güey, así, esto, lo otro, aquello, y le digo, no, relájate, güey, primero ABC, y ya como que se calma, ya yo después muy cuadrado, y él me dice, no, güey, así, y entonces también yo como que de repente me despen, ¿no? Entonces, creo que eso, en esta última sesión de grabación, pues fue lo que ocurrió, ¿no? Fue así como, y, y, y súper chido, o sea, el resultado ya grabado que, lo que alcanzamos a escuchar, yo sí quedé bien, bien contento, pero sí, ese es un poco esa, esa vibra de ambos. Qué bueno, pues, y también este rollo del Córdoba, pues bueno, espero que sí esté bien escrito en mi súper, primero B, grande, luego B, pero sí están medio marihuanos, ¿por qué? Porque, me manda una imagen con la B, primera y luego la B, grande, y luego en su página está al revés, entonces, ¿cómo es? Es como una película de Capulina. Mal editada. Ok, ya entendí. Contra las momias, ¿no? O sea, tú ves en la secuencia que entra por una puerta, pero en realidad, ya la continuidad salió por otra, entonces, como, pero eso, la raíz de esto es el juez cívico que registró, donde llevaron mis papás a registrar a Ruth, porque ahí se equivocaron con el, con una letra, por eso es así. Entonces, no son hermanos, aunque los hayan cortado. Exactamente, ante las leyes no somos hermanos, ante las instituciones no somos hermanos. Sí, ya veo, no, al registro civil nunca, nunca se equivoca, nunca, pero bueno, miren, les manda saludos Mauricio Galicia, esos carnales, ya se está riendo por acá la señora, y Lumpen, pues supongo que también, le mandamos saludos a Jorge Nolan, a Eduardo Elizondo, Roy Florencio, Antonio Táñez, Dave García, y a Nayeli Cristina, ¿quieren enviar saludos de una vez cada uno, por favor? Saludos. No, pero bueno, más específicos, por favor, por eso te preguntan si te metes a algo, porque ve nada más cómo, cómo contestas. Mira. Estoy depre, pero en la depresión, mandamos saludos a, a Ruth Capu, Manqué, por favor, ayúdame. Pues ahorita igual se puede aprovechar para saludar a la familia, ¿no? Que no nos hemos visto. Hazlo, a mi paso. A la familia, a los compañeros músicos, con los que tocamos y con los que ya no, y con los que, este, anhelamos vernos en los camerinos y saludarnos y, y echarnos un algo, también se extraña un buen eso, este, a los demás compañeros que también se dedican a la docencia como nosotros, que nos topamos en las clases, en los talleres, este, yo quiero saludar a la banda de, de Faro Perulera, de ahí de Secretaría de Cultura, que son, a todo dar esos muchachos, esas muchachas, este, y, pues ya, yo creo nada más, y a la familia, ¿no? Porque aquí la tengo, ¿no? Saludos. Ítale, ítale. Por lo menos, saludos a la familia, panque. Pues sí. ¿No qué, Ruth? Yo quiero mandar, yo quiero mandar saludos a los músicos con los que ya no toco, qué bueno, gracias a Dios. Saludos. Qué bueno que ya se separaron, aunque no hubo necesidad de operación, de cirugía. Ay, panque, aguántate, más discreto, panque, como que, como que entendiste el mensaje, pero más discreto, ¿verdad? Está privando. Está privando el, qué pelo. Alejandro Jaramillo, saludos, como todos los miércoles. También, Ginebra, Ginebra, saludos a su hermana, la alcahueta Fabiola. Mi hermana, mi hermana mayor. ¿También la despegaron de ustedes, amigos? Sí, no sé qué cuenta. Trillizos. Trillizos. Salvador Castillo, saludos. Y miren, ya dice Carlos Sea, que se conocieron en una abriaga, ya ven, y confundieron que se parecían, decidieron vivir juntos. Sí, cierto. Ese era el antiguo speech, ahorita ya no es ese, ese es el que decíamos siempre. Ok, y Marco Antonio Lucatero, sopa de panqué, yeah. Ya estamos en el guisado, ya estamos en el guisado, ¿no dijimos? Miren, saludos a Gerardo Sosa Plata, Pablo Calle Mata, a Iván Joyner, querido primo, Charlie González, Mando Calani, Diego Manuel Cortés, también a Emanuel Quirós, saludos a Pablo Hernández, también a Rodríguez Reyes Saúl, Nes Aventura Vaz, Oscar Penagos Colín, José Antonio Hipólito, a Ubito Trasher, y saludos también a la mismísima Luqui, que nos está viendo como siempre, y me piden conteo en Mexiquense Radio. Ya estamos de regreso aquí en su programa Fusión Rock, a través de Mexiquense Radio, un saludo a toda, toda la banda que nos escucha, y que les ha encantado escuchar el programa durante 22 primaveras, veranos y otoños. Mil gracias a todos ustedes por siempre acompañarnos en este programa, que nuestro único objetivo es apoyar a todas las bandas que están dentro de la escena independiente, del rock independiente, y pues en esta ocasión tenemos a Panque Androtz Córdoba, Rutz Córdoba, quienes nos están platicando acerca de este proyecto, que es de reggae y dub, o de dub instrumental total, y que pues obviamente decidieron formar este proyecto, porque son hermanos, son músicos, están en la escena con más de 20 años, y pues bueno, el mismísimo Panque dijo, yo ya me voy. Pero Rutz, cuéntanos, cuéntanos acerca también de esta idea que tienen ustedes, de ser un proyecto audiovisual, se van a hacer acompañar de imágenes, bienvenido Panque, se van a hacer acompañar de imágenes, y de otros elementos, mientras se presentan, ¿no? Efectivamente, hola hermano, efectivamente, este sí, 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 definitivamente el concepto de este proyecto, es este, ahora que ya se pueda realizar estos shows presenciales, es totalmente una experiencia audiovisual, ¿no? Vamos a estar enfocados mucho a las cuestiones visuales, vamos a incluir al proyecto, alguna persona videoasta, seguramente, entonces vamos a estar enfocados totalmente a esta cuestión visual, yo creo que el 50% va a tener que ver con la cuestión sonora, y el 50% con la cuestión visual, tanto de escenario, imagen, vestuario, etcétera, porque sí se ha venido modificando lo que en su origen estaba definido como el proyecto Panquea en Roots Córdoba, se ha venido modificando, y hoy día, pues ya hemos estado aterrizando, tanto como el EPEBA, que se va a presentar totalmente digital, y la cuestión visual, pues va a estar mucho enfocado, posiblemente solo los dos en el escenario, ¿no? entonces yo creo que ahorita se está tornando más esa parte, ¿no? Entonces va a estar bien cotorro, porque imagínate, dos mellizos en el escenario, separados, mostrando su cicatriz, y así no generando la sana convivencia, pues va a estar bien cotorro, ¿no? Pero a lo mejor van a estar separados, por unas mujeres, unas bailarinas, ¿no? Ah, cállate, que nos pegan, ambos los dos, bueno, a él. Pero eso, no, no, una cosa es el arte, y esto es show, el oficio, y la profesión, están bailando, es como si se pusieran celosas por las fans, no tiene que ser así, no, no, es como un desnudo artístico, yo lo entiendo, me ha pasado. Hay que entender el arte, amigos, así que recuerden que no deben de encelarse las novias, esposas o amantes de nuestros amigos, músicos, artistas y demás, ¿ok? Pues bueno, si nos escuchas ya bien panque, porque como que te quedaste bien panquea ahorita, sí. Sí, ya, ya, ahorita ya, ya está todo. Ya no me veían los recuadritos. Sí, te veíamos medio, medio friciadón, medio congelado, pero no, no, no quisimos molestarte, ¿verdad? Por lo que le vamos a mandar un saludo también, a Mielecita, dice saludos para Cocoa, dice, dicho Luis, te faltaron los saludos para la banda del aguacate. Hola, sí es cierto. ¿Ya ven cómo son? Daniel Prieto, arriba las llamaradas, Moe. ¡Qué fuerte! También Mielecita Córdoba Habitación, nos dice Omar López, ey, saludos, y también Rasmus Dux, pues aquí nos manda saludos. Ahora, mi querido panque, es importante que hablemos de las influencias, ya hace rato nos comentabas de los músicos que tú admiras, y qué bueno, pero hablemos de géneros, no de degenerados, de géneros y de grupos que a ustedes les gusten, por favor. A mí me gusta mucho este dueto justamente de bajo batería del reggae, Sly and Robbie, han grabado con muchos artistas del reggae, Black O'Houry, me he hecho cosas hasta con Sting, eso es una comunicación brutal que tienen ellos. Yo como baterista, pues me gusta, disfruto mucho escuchar a Sly, y le he robado algunas cosas, me he apropiado algunas afinaciones, cosas que trae. Me gusta mucho últimamente esta parte del dub techno, también esta fusión del techno con doves es brutal, a mí me late en buen. ¿Quién más? Pues del reggae, pues es que son los clásicos, me gusta Royce y Murphy, la que era cantante de Moloco, también ahorita ando como muy clavado ahí, ahorita hay una banda que me está gustando mucho, que son unos argentinos, que se llama banda Los Chinos, estoy vuelto loco con estos cuates, entonces escucho como de todo, pero me gusta mucho el house, me gusta mucho la música electrónica, es como el soul, el neo soul también me gusta un buen. Tantos, tantos géneros, ¿verdad? Sí, no acabas. Sí, no, o sea, ¿qué tocas? Electrourbano con tintes de escape, tintes de top, y un poquito de, de heart, ¿no? Pero al final, dark, a ver, Ruth. Pues yo soy más, yo soy más de la vieja escuela, ahorita estoy escuchando mucho, yo creo mucho ochentas, setentas, me late así bandas, pues de escadas, cántate, de reggae, Red Vibration, Steel Pulse, ya tirándole un poco más ochentitos, pues me late lo que es The Cure, The Peche, este, ¿quién más? Erika Badu, este, Groundation, ya tirándole al jazz, pues el maestro Ernesto Wranglin, el Monty Alexander, este, pues, ¿quién más? ¿quién más? Ahorita estoy escuchando mucho la onda esta de, ¿cómo se llaman estos? Un grupo ochentero, no me acuerdo muy bien, bueno, más bien estoy como explorando toda esa sonoridad del High Energy, de bandas que ni sabía, que ni sé quiénes son, pero sí me clavo así, noches, 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 a investigar, a investigar, y esto, y toda, ¿sabes por qué me estoy creando mucho en la onda ochentas? Descubrí que ellos aprendían a hacer canciones muy bien hechas, bien estructuradas, bien definida la parte de la interrupción, bien definida la parte del verso, bien definida cada parte, y en conjunto, pues son las rolas ochenteras que a todo mundo le gusta a toda la banda Oldies, pute y descubrí, y aparte mi instrumentación utiliza muchos instrumentos, muchos colores, y como que eso me está ayudando mucho documentando, estudiando, analizando para hacer mis composiciones, yo creo que por eso estoy muy clavado en eso, porque hoy día, pues no he descubierto bandas que compongan al estilo canciones de los ochentas, hoy día, pues ya es como a lo mejor ya más planicie o más enfocado a ambientes, ¿no? Pero definitivamente mis gustos, mis influencias, hoy día, pues sí está tirado como a esa sonoridad ochentitas, ¿no? ochentitas, pero está por el que hagas este comentario, no te vayas a sacar pan, que no te vayas a dormir, por favor, que ya está así, mira. No, no, es que sí le hago, así es como me acomodo, pero ahorita soy muy tieso. Ah, bueno, porque está así, ay, mi hermano, eso ya está hablando de sus ochentas y más, pero. para nada, no. Toma, hermano. Toma, hermano, un poco de café para el brother, pero bueno, justamente es importante lo que dices, Ruth, aquí con Ruth, Milka, porque debemos de conocer igual nuestra historia, nuestros antecedentes, el origen, ¿no? De la música, del género que te late, del rock, o igual y no conoces tal género, pues hay que ir a toquines, hay que descubrir, ¿no? Hay que informarse, y pues de esa manera se abre más el panorama, y conoces más músicos, más propuestas, y pues obviamente no te conviertes en un hermético público, un hermético pelómano, ¿no? Porque luego suele suceder, ¿eh? Suele suceder, pero miren, le vamos a enviar saludos a Raz y Scottle, a Marco Antonio, vecino, abre la puerta de una vez, Griselda Severiano, un recumiliano, José H. Guillén, Elena Valentina Torres, Jorge L. Cortés, María Elena Februs, Ruth Yao, y Adap Blake. Mandamos un saludo a todos ustedes, gracias por estar presentes aquí en Fusión Rock, a través de Mexiquense Radio, y de toda la banda que se sigue conectando, como José Sariñana, quien pues obviamente es músico y le encanta todo este show, Gustavo Mendoza, por acá tenemos a nuestro amigo Gerson Núñez Méndez, un abrazo para ti, saludos, ya ven, él sí les manda saludos, ustedes no, Vinny Armas también, él nos ve, escucha, siente en Estados Unidos, y por cierto, entonces, tienen planeado, yo sé que ahorita son como sueños, como dice Ruth, este rollo enlatado, ah no, ¿pan qué decía, ¿no? Pero, ¿tenían pensado hacer esta presentación, presentación del EP en diferentes lugares, con sus músicos invitados, o sea, ya tenían algo así programado, como debe de ser panqué, porque Ruth hubiera dicho, ya, como salga, donde sea. Sobre la marcha, vemos. Vemos sobre la marcha, a ver qué se da. Pues mira, lo que estaba planeado, dado que eran, al menos, al menos 10 músicos invitados, estábamos como pensando, ya también, en una alineación, que pudiera, que nos permitiera hacer, tres, bueno, uno o dos músicos más, con, con lo demás secuenciado, y con un ingeniero de sonido que, pues así ya había ese plan, o sea, ya teníamos en el, en el mapa, más o menos, a quién íbamos a invitar, o pedirle, que nos, que nos acompañara a los shows, ya teníamos también dos, tres venues, ahí en la mira, y este, pues ya, al final ya hay como una infraestructura, tanto la, la gente que trabaja con Tapa Group, como la gente que trabaja con Rastrillos, pues al final tú sabes que en este medio, todos nos conocemos, entonces también yo ya, también de este lado, yo ya tenía así como que, mi dream team, ¿no? Con quienes podía, este, pedirles que nos, que fueran parte del crew, para empezar a, a sonar, y pues sí, ya había todo un plan, ¿no? Había, había un plan, este, de ilustración, por cada tema, es bueno, sigue en pie lo de, lo de los videos, por cada, este, por cada, por cada canción, ¿no? Y, y también tener un video, hasta igual, hasta buscar, estábamos pensando, en ese tiempo, armar este, video experimental, en vivo, ¿no? Este, también, encima de los, de los shows, también estaba, lo de, la idea de presentar, tenemos, tenemos a, una sobrina, que hace, danza contemporánea, y folclórica, hace fusión de, esto, y también, se medio, se llegó a plantear, la idea de, de que ahí, si era su performance, y ya te quedaste, paralizado, ¿no? No, pero, ahí, ahí ya, si ya, es lo que le decía Ruth, ¿no? Que, que ustedes, mientras cantaba, mientras tocaba, pues unas bailarinas, aquí a gusto, ¿no? Ah, Todo, pues sí, amigo, pero tú luego, luego hablar del celo, comunitario, y no, todo es arte, y ya quedamos, pero miren, nuestro, está pidiendo que casi, casi vayamos despidiendo, entonces, Ruth, primero, y, ¿por qué? ¿Me pueden dar un mensaje, por favor, para toda la banda de Fusión Rock en Mexiquense Radio, mensaje, petición, lo que ustedes deseen al público, medios, ya saben, hay que cerrar este programa con power, por favor. Claro que, claro que sí, efectivamente, Ruth Córdoba, bajista, en esta ocasión del conjunto Panqué and Ruth, Ruth Córdoba, pues, saludos a toda la banda, Fusión Rock, siempre conviviendo, siempre la mejor picardía, diversión, y sobre todo, gracias a Ruth, que siempre sabe convivir, que le pedimos fecha hace un año, y nos la dio un año y medio después, porque tiene una agenda súper saturada, y pues, sigan apoyando, apoyando al canal, al programa, así como Ruth, que apoya estos conjuntos, que estamos surgiendo del anonimato, y pues, gracias, gracias, y no salgan de su casa, hay nanita, fin del mundo. No, pero, pues, para eso están ustedes, para musicalizar este fin del mundo, ¿no? ¿Vas Panqué? Pues nada, que sigan siendo esa legión, de personas enteras, de personas que son activas, de personas que se hacen comunidad, y que, que son leales a este tipo de proyectos, que, comandados por Ruth, y por la gente que está detrás de este gran esfuerzo, sigan así, sigan disfrutando la música, este, agradecemos mucho que nos hayan escuchado, y, pues nada, mucha salud, cuídense mucho, ahora que podamos salir a los conciertos, seamos precavidos, este, apoyen a sus artistas, con lo que puedan, con su merch, este, si admiran a alguien, díganselo, ahora es el momento, después ya no se puede, este, pues nada, gracias a todos y a todas, por escucharnos. Ahí está, pues, ¿cuáles son sus redes sociales? Por favor, sin equivocarse, con la B, y la B, y la B, por favor. ¿Panqué sabe? Es, panqué, con, en vez de Q y U, es con K, o sea, panqué, eso es, y Córdoba, es C, O, R, V, como la palabra du, después la V, y la A, es un juego de palabras, que tiene que ver con el du, y el apellido Córdoba, pero pues, igual, ahí le buscan, y el buscador, ya es tan potente, y tan inteligente, que si ustedes escuchan reggae, les va a arrojar, aunque no lo escriban bien. Así como los Wailers, hubieran sido los hermanos Córdoba, los Córdoba. Los Boilers. Los Boilers. Sí, está chido. Los Boilers, fácil, ¿no? Y ya no nos hacemos bola con la B, ni la B. Pero bueno, amigos, ya nos vamos con esta rola, de nuestros amigos, Panqué, y los Roots Córdoba, aquí en Fusión Roja, en la Verte Mexiquense Radio, gracias a Pancho Díaz, nuestro señor productor, y aquí la voz, Ruth Milka, gracias a los que nos escuchan, pero gracias también a los que nos ven a través de esta transmisión. Así que vámonos con esta rola, Fusión Rock, Mexiquense Radio. Ya, pues en Mexiquense ya nos fuimos con la rola, pues aquí vamos a despedir sabroso, porque llevamos 56 minutos, entonces pues vamos a cerrar en los, a la hora, ¿les parece? ¡Va! Entonces, ya estuvo Ruth, pues ¿qué tanto estás bebiendo? A ver, cuéntale a la banda, ¿qué tanto bebes? Y bebes, y vuelves a beber. El té de calcetín. Oye, por cierto, y mi regalo navideño que me ibas a hacer, porque déjame te digo, Panqué, que ahora los entrevisté como nuestros amigos de los, de Tapa Group, él me iba a hacer un regalo, mismo que se me iba a hacer alargando y alargando, y que no, y que en Navidad, pero no sé en qué Navidad, o sea, yo creo que debe ser venganza, como el rollo de que los agendé, ¿no? Pero efectivamente, mira, las agendas están atascadas, mira, mira, entonces, ¿ustedes creen que estoy jugando? Pues, yo me hice un, un agüita con ese regalo que no te di. Ya como que tu comentario no me gustó, yo ya me voy, ya no le tengo cuatro minutos, para que sean felices, ¿cómo te haces, para llevarte con tu, con tu otro yo? ¿Cómo se llama la caricatura de Ed y Edi? Ruth y Ruth. Ruth y Ruth. Ruth y Ruth. No son todo un show ustedes, y la verdad yo creo que en vivo va a valer la pena, este, pues, checarlos, escucharlos, acá todos bien prendidísimos con, con su música, y con las imágenes, porque también quisiera, quisiera ver con qué lo van a, a proyectar, a complementar, va a valer mucho la, la pena, ¿no? Entonces, para los que nos están escuchando, ya no, ¿verdad? Para los que nos están viendo, aquí en la transmisión, porque ya no está, mexiquiente radio, quien desee tocar con ustedes, puede ser, de cualquier otro género, o exclusivamente que estén dentro de, de lo mismo que ustedes, así despeinados, y toda la cosa. No, pues, quien quiera, yo creo que la, la música, pues, te une, más que te aleje, ¿no? O sea, quien quiera tocar, quien le quiera entrar, y este, de hecho, tenemos un, no lo, esto ya está off the line, ¿verdad? Pero, off the record, pero, tenemos un, un este. Oye, ¿por qué no nos llamamos los Falcón? ¿Falcón? Los Falcón. Falcón. Primero, deja que termine su idea, para que, por si lo quieren. Es que tenemos un track, que igual íbamos a buscar colaboración, pues, con quien quiera, lo vamos a soltar, y es más como para, para Dancehall Queens, y también para, para cantantes, hombres y mujeres, que quieran ponerle voz al track que tenemos ahí, pero eso, yo creo que a finales de año lo vamos a hacer, es una dinámica igual para redes solamente. Sí, entonces, todas estas, eh, rolas que vimos, como dicen, están en, en redes, y, pues, quien tenga la oportunidad y las ganas, pues, simplemente hay que meterse a su Face, a su, ¿dónde más están? Porque, ¿tienen Instagram? Ajá. No. Ah, pero Twitter no tienen. No. ¿Por qué son así? Porque no tenemos. Sí. Pues, sí, porque yo sé que también hay que ocuparse demasiado, ¿no? En, en las redes sociales, y a veces hasta ustedes mismos no lo pueden hacer por estar ocupados en sus otras redes sociales, pero bueno, eh, por el momento, o por lo menos, en el Face, los invitamos a que los chequen, y si alguien está interesado en tocar con ellos, con Panqué y Roots, and Roots Córdoba, les escriban, o bien, este, si los quieren invitar, pues, obviamente, vale, vale la pena. Sabemos que estamos en plena pandemia, sabemos que todavía va a faltar un rato para que regresen, pero estamos viendo que muchos músicos ya están haciendo, aparte de sus sesiones aquí en, en Facebook, ya muchos ya están tocando en lugares exclusivos, exclusivos, sin público, y eso lo transmiten, y cobran por eso, ¿no? Claro. Entonces, ¿no está pensando, por ejemplo, este, sus otras bandas hacer algo así? Pues, sí, rastrillos, es que no, no sé si se confirmó, nos hablaron por un festival de una marca de refrescos, pero, creo que es en agosto, y se iba a grabar, como dices, se iba a transmitir, había más bandas invitadas de reggae, pero, ya no supe si se cerró o no. Ah, como el Skatex, ¿no? Que también así se está haciendo todo, todo en redes. Así es. Pero sí, está medio curioso, ¿no? Así todo esto a, a distancia, o sea, aunque los tenemos, simplemente con un click, y algunos con unos pesos, click, es raro, ¿verdad? Pero bueno, hay que adaptarlos. Pues, andale, Ruth, reviéntate la despedida para la banda, por favor. Claro que sí, efectivamente, como verán, mis manos de niño Dios, nos despedimos, ayuyuyuy, nos despedimos, los Charly, oye, ¿por qué no nos llamamos los Charlys? ¿Qué cagas? Tienen de meterse con tu niña, con agua. No es cierto, ya, por toda vez que, mi sentido del humor es muy sensible, muy frágil, con un cristal. Pues una vez más, gracias a todas las amistades, que nos sintonizaron, mandaron saluditos, que están atentos a los hermanos mellizos, hermano mellizo bueno, es el de abajo, hermano mellizo malo soy yo, ella es Ruth, yo soy Ruth, Ruth, gracias por sus comentarios, sigan al pendiente, que el EP, en pocos días, que va a estar súper, 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 pachequísimo, está bien cotorro, la neta, es un discazo el que se viene, y mucha gente está de expectativa, porque ha escuchado adelantitos, y una vez más, gracias Ruth, por el espacio, por la buena picardía, ahora te voy a solicitar una vez, una entrevista para mi grupo, que va a salir en el 2030, para ir una vez agenda, y no, y no, para el 2050, para el 2050, para el 2050, va, para tu banda que va a salir en 2030, ya tienes fecha para agosto, ¿ok? Va, me late, me late, me late, bueno, pues un placer conocerte, Panqué, gracias, y pues bueno, mucho éxito en este proyecto, de los mellizos, y pues que les vaya, excelente, que les vaya muy, muy bien, y pues ya pronto, los escucharemos en vivo, así que posen para la foto, porque, ahí va la foto, por favor, miren, ahí va, que la estuvieron escuchando mucho tiempo, pero ahí va, ahí está, entonces, esas capturas de pantalla, que ya les enviaré, gracias a todos los que nos vieron, escucharon, e hicieron posible este programa, pues bueno, nos vemos pronto, o sea, pasado mañana, gracias amigo, y hasta luego, nos voy a dejar con la del Polesea, ¿qué les parece? Va, va, oledup, ¿vale? Pero lo voy a poner a partir del minuto, del segundo, gracias, y 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